Hi guys, how are you today? I hope you are doing really well. Welcome to our third term. Bienvenidos chicos a nuestro tercer y último periodo. Chicos, ya la oración y esa canción de Hello ya debe estar aprendida, ya debe estar aprendida porque era uno de los logros y los indicadores que teníamos para este tercer grado, que nos supiéramos esa oración porque en cuarto vamos a trabajar esa y otra y en quinto vamos a trabajar el Padre Nuestro si estamos vivos y llegamos hasta allá. Entonces debemos practicarla, amores, deben darle play y memorizarla poquito a poquito. Ya han pasado cuantos meses, estamos en el mes número 9 que es septiembre, entonces practiquemosla. Comencemos, manitos así. Y la canción es demasiado fácil, tanto así que ya le estoy enseñando una diferente a los de cuarto y quinto, entonces a practicarla. It says Hello friends, how are you? I'm very happy to see you. With your neighbor, boogie on down, give a bump and turn around. Y giran. Y la cantan varias veces. Le dicen a mamá, mamá, ya cantemos la canción y la saludan y todo. ¿Ok? Bueno chicos, en la cartilla, en la cartilla de inglés, van a encontrar los siguientes contenidos que están aquí. La parte de inglés está dentro del nodo de humanidades, de humanidades. Ahí está humanidades, está emprendimiento, está tecnología, comprensión lectora y está inglés. ¿Ok? Para que tengamos en cuenta, ya ustedes escribieron los indicadores, hicieron el separador. Entonces es importante que sepamos qué temas vamos a trabajar. Por eso, en la clase pasada, ustedes debían leer los distintos indicadores. Entonces dice, third grade, English activities, topic, let's care, the nature. Repitan, nature, no vayan a decir nature, ay no. Nature, háganle pues bien bonito. Nature. Entonces dice, let's care, let's care, the nature. Cuidemos la naturaleza. Y el contenido van a ser tres. Elements of the nature, los elementos de la naturaleza. Habitats and endangered animals. Habitats and endangered animals. Los hábitats y los animales en peligro de extinción. Qué triste. Y también vamos a trabajar en inglés, taking care of the environment. Cuidando al medio ambiente. Cómo vamos a cuidar a nuestro ambiente para poder proteger el agua, para poder proteger a los animales y protegernos a nosotros mismos. ¿Ok? So, guys, en este momentico, cuando yo termine de explicar esta partecita, van a pausar el video. ¿Qué van a escribir? La fecha y van a escribir el indicador. Entonces dice así, today is Tuesday. Y eso debemos tenerlo aquí grabado. Hoy es martes, today is Tuesday. Comenzamos un mes que es September. September. Repitan. September. 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 September 8, 2020. ¿Ok? Esa es la fecha. Y tenemos el título que es indicador. Pero no vamos a decir indicador o de BA en español. Lo decimos en inglés. Entonces ponemos goal. Así como goal de James Rodríguez. Sí. Goal number one. Goal number one. Y vamos a escribir. Identifica vocabulario sencillo en inglés referente a elementos del medio ambiente en su contexto. ¿Ok? Entonces si necesitan, pausen el video y enseguida continúen hasta que lo escribamos. Y ahora nos encontramos este texto tan interesante. ¿Ok? Repitamos. Nature. Nature. Y miren lo que me preguntan. What is the nature? What is? What is the nature? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Y hay una definición muy bonita que enseguida cuando la leamos y la repitamos la van a escribir en el cuaderno. Miremos estas imágenes. Miren qué bonitas. Miren la naturaleza. Están los animales contentos. Están reunidos. El agua que es fuente de vida. Vemos árboles. Vemos nubes. Vemos árboles. ¿Qué más vemos? Vemos piedras. Vea. De todo. Todo eso es la naturaleza. Entonces el texto dice así. Nature is everything that surrounds us. Nature is everything that surrounds us. Trees, trees, plants, animals, water, sand, mountains, grass, moon, ray, and flowers are all part of the nature and so are we. Nosotros también somos parte de la naturaleza. Repitámoslo todos juntitos. Leamos. Nature is everything that surrounds us. Trees, 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 plants, animals, water, sun, mountains, grass, moon, rain, and flowers are all part of the nature and so are we. Miren qué bonito es lo que dice. Y ahí abajito está en español. Dice, la naturaleza es todo lo que nos rodea. Todo. It's everything. Everything is todo that surrounds us. Árboles, plantas, animales, agua, sol, montaña, hierba, luna, lluvia y flores. Todos son partes de la naturaleza. Y nosotros también. Y nosotros también somos parte. We are human beings. No somos seres humanos, pero somos beings. Somos seres. We are human beings. Entonces, chicos, vamos a escribir el título con rojo que es What is the nature? Es una pregunta. ¿Qué es la naturaleza? Y van a escribir la definición en inglés. La parte que es en español no la vamos a escribir porque no es necesario. Se las puse ahí para que nos quede con más claridad. ¿Ok? En la parte final, en la actividad, aquí, en la parte de abajo, cuando terminen de ver este video, que voy a explicar lo del English Day, pero cuando terminen de ver este video en la parte de abajo, van a encontrar un video que nos va a hablar acerca de la naturaleza, acerca de our planet, de nuestro planeta que es Air, la Tierra. Y nos va a hablar de los continents, cuáles son los continentes, entonces lo vamos a ver y no hay que hacer nada, solamente mirarlo, solamente mirar el video. Cuando termine de ver el video, ahí sí van a volver al cuaderno. Recuerden que en el cuaderno ya escribimos la fecha en inglés, escribimos el indicador número 1, escribimos esto que dice What is nature, este T solamente en inglés, y vamos a hacer en el resto que nos quedó, en el resto que nos quedó, entonces, por ejemplo, yo escribí, voy a hacerles el ejemplo con mi libro que compré en estos días. Entonces, yo pongo aquí, por ejemplo, la fecha en inglés, aquí pongo el título, aquí escribí este texto, y me quedó todo este espacio, entonces, en este espacio voy a hacer un dibujo de la naturaleza, de lo que a ustedes más les gusta de la naturaleza, de qué entienden ustedes por la naturaleza, bien colorido y bien bonito. ¡Profe Marjorie, hay que mandárselo! ¡Amores, no! ¡Profe Marjorie, ¿por qué? En primer lugar, amor, es porque en este momento tengo el correo lleno, entonces, si ustedes me mandan un correo, no me va a recibir. Estoy intentando crear uno, pero me pide un número de teléfono, entonces, no sé cómo voy a hacer, pero, entonces, no me lo manden, déjenlo ahí en su cuaderno, que en algún momento yo se los pido, ¿ok? En cualquier momento. Entonces, como Marjorie dice, no sé, el 5 de octubre, mándenme ya la tarea. Ustedes ven, no le toman la foto y la mandan. O un niño excelente, apenas termina la tarea, dice, mami, no sé cómo me toma la foto. ¿Pero para qué? Me toma la foto y me la deja ahí, mami, con mucho respeto, que cuando la profesora Marjorie la pido, yo se la pueda mandar. ¿Ok, guys? Entonces, ahora, movámonos un poquito. Movámonos, movámonos, movámonos. Chicos, y llegamos a la parte que más, 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 más me gusta. Y es que les voy a explicar qué va a ser o cuáles van a ser las actividades para el English Day este año, ¿ok? Va a realizarse el 5 de octubre, pero para poder ese 5 de octubre mostrar todo lo del English Day, tenemos que comenzar desde hoy a prepararnos para ese día. Y va a ser un talent show, talent show, un show de talento. Entonces, cuando uno tiene talento, ¿eso es lo que hace? Uno baila, uno habla, uno dramatiza, uno puede dar una poesía, uno puede cantar, uno puede hacer algo. Pero para hacerlo más fácil, más rápido, para acomodarnos, semana tras semana, yo les voy a ir diciendo qué deben hacer y cómo lo deben hacer, ¿ok? Todos deben participar, pero no todos van a participar en lo mismo, porque es talento. Todo mi talento puede ser bailar y el mío puede ser cantar, entonces a mí no me pueden obligar a bailar si yo quiero cantar, ¿ok? Entonces, muy atentos a el talent de esta semana. Dancing, dancing time. A la propia Marta hoy le gusta mucho dance, bailar, move the body, mover el cuerpo, move my shoulders, mover los hombros. Entonces, ¿qué van a hacer? La canción que van a bailar y que van a cantar es Baby Char, du, 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 baby char. De pronto la han escuchado porque está muy común en TikTok y normalmente cuando están en preescolar, en primer, les enseñan mucho esta canción. Entonces, ¿qué van a hacer? Muy sencillo, van a escuchar la canción. Yo enseguida voy a tratar de ponerla aquí en el video y si no me da porque ya intenté y no me quería dar, si no, ustedes van a ir a internet, obviamente con la ayuda de la mamá o de un adulto responsable, y van a buscar Baby Shark, Baby Shark, bebé tiburón, Baby, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, ¿ok? Entonces, los niños que quieran, los niños que piensan que tienen el talento, que son extrovertidos, me van a decir, por medio de la mamá del grupo, le van a decir, ay, por favor, diga a la profesora Marjorie que yo quiero participar de la canción Baby Shark. Entonces, si son tres niños, entonces yo les voy a dar un pedacito de la canción a cada niño para que se la aprenda, me mande el video y luego yo los uno, yo uno todo en un solo video y el 5 de octubre, que es el día del English Day, los vamos a ver, vamos a ver qué hicieron terceros, qué hicieron cuartos y qué hicieron quintos. Recuerden, ese es el reto de esta semana, esta semana, la otra semana puede que sea cantar o puede que sea dramatizar algo o puede que sea hacer una receta, entonces, no tienen que hacerlo todos, simplemente los niños que dicen, ay, a mí me gusta, a mí me gusta, yo me siento identificado con ese talento, el de bailar, entonces, me van a avisar por medio de la mamá. Vamos a ver si nos da, y si no nos da, recuerden que lo podemos ver en internet, e igual yo se los voy a dejar aquí abajito. Esperemos. Es muy buena. Ve a Baby Shark. Baby. Baby Shark. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!